Marbella se convierte esta semana en la capital del gol femenino de Europa y aportará jugadoras de la talla de Azara Muñoz, Noemi Jiménez y Laura Gómez a la Andalucía Costa del Sol Open de España. El edil de deportes Manuel Cardeña ha asistido a la presentación del evento El Lerros y ha resaltado que el objetivo es que sigamos reforzando la idea de marca Marbella como mejor destino de gol. Buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias a El Lerros por, no solamente por implicarse en este proyecto de gol, sino por llevar el nombre de la ciudad de Marbella internacionalmente. Yo creo que es el único caso donde una filial supera la matriz y eso es porque estamos en Marbella y eso es también por vuestro buen hacer. Así que muchísimas gracias a El Lerros por todo lo que hacéis por nuestra ciudad y por la formación de los mejores profesionales turísticos del mundo. Así que muchísimas gracias. Bueno, la verdad es que es el último Open de España antes de la Solge. Presidente Gonzaga, esto está hecho, recogiendo esa frase lapidaria de la primera reunión donde teníamos muchas dificultades. Así que esto está hecho ya, esto está hecho ya y ya le queda muy poco. Alcalde Benavid, presidente de Acosol y de la Mancomunidad, una persona clave también en la implicación de traer este proyecto a la Costa del Sol. Delegada de la Junta, Jorge, presidente de la Diputación, querido amigo Francis. La verdad es que, bueno, Pablo Mancilla, presidente de Andaluza, Alicia y Íñigo, la verdad es que, bueno, al final hemos creado un equipo de trabajo, una familia que está dando, pues, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, pues, sus frutos. Y ya, como decía en un principio, ya nos queda muy poquito para esa solgen, para esa ilusión de ser, pues, el mejor destino de golf femenino del mundo, que lo somos en este momento y que seamos referentes con mejor destino de golf de Europa y vamos a también a seguir trabajando en esa línea. La verdad es que, en esta doble condición de consejero de Acosol, también me toca dar un mensaje de sostenibilidad en una situación complicada de sequía, donde muchísimos campos de Andalucía la están afrontando, pues, con mucha responsabilidad, aportando mucha tecnología y mucho saber hacer de su Greenkeeper, que tenemos también esta semana, pues, su congreso en nuestra localidad. Y me gustaría también dar las gracias, delegada, a la Junta de Andalucía por la implicación que está teniendo en la materia del reino de los campos de golf, con esas inversiones muy importantes que se van a hacer en el saneamiento de la Costa del Sol, que va a beneficiar a Acosol, entre otras entidades, demos agua de máxima calidad, agua regenerada de máxima calidad a los diferentes campos de golf y seamos que esa garantía, ese seguro de vida para esta industria tan importante en nuestra zona. Yo, sin más, termino, pues, dando las gracias al municipio hermano de Benavís por lo que va a ser un éxito de un Open de España y queriendo que, ya que está la publicación equita a la Solgen, que sigamos trabajando, que sigamos apostando y que sigamos creando, pues, un destino que ya es, como decir, el mejor destino de Gold Europa, pero no tenemos que abandonar y que tenemos que seguir trabajando en este tipo de eventos que nos pongan en el candelero y que sigan utilizando esas ventanas mundiales, como son los medios de comunicación, para que podamos mostrar que somos el mejor destino de golf de Europa y vamos a por el mundo. No nos quedamos en eso. Así que, muchísimas gracias a todos.